Mi sensibilidad recurre a buscarte pero no estás La verdad me mata y la mentira me traiciona cuando voy a amar No, estoy en paz No encuentro la felicidad con alguien más No, quiero estar sin tu amor No, quiero estar sin tu amor Tu imagen en el rincón siente y el alcohol me hacen llorar Escucho tu canción para que por medio de mis pensamientos Te pueda abrazar No, estoy en paz Quiero rehabilitarme de la soledad No, quiero estar sin tu amor 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 Tu recuerdo solo me queda a llorar Tengo miedo que nunca más nos volvamos a encontrar No, quiero estar sin tu amor No, quiero estar sin tu amor No, quiero estar sin tu amor